El miércoles pasado en la Cámara de Diputados por mayoría, ahora sí que no hubo ningún voto en contra ni abstenciones, votamos varias reformas para tipificar el delito de violencia vicaria contra las mujeres. ¿Qué significa la violencia vicaria contra las mujeres? Es violencia de género y es aquella que se comete por una pareja o por el cónyuge para presionar a la mujer, para dañarla, para lastimarla, utilizando a los hijos, es decir, utilizando a sus seres queridos. Esta violencia es desgarradora, la hemos discutido una y otra vez en el seno de las comisiones y en el seno del Grupo de Trabajo de Igualdad Sustantiva y ahora, bueno, pues ya es un hecho, ya se hicieron esas reformas al Código Penal Federal, a los códigos también civiles y por supuesto también a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La violencia vicaria se considera un tipo de violencia familiar, nada más que es muy dañina, es muy dañina porque es la presión, se dice, en interpósita persona, es decir, utilizando a terceros, que en este caso son los hijos, los hijos que son los seres más queridos de las que somos madres y que entonces las parejas utilizan para dañar y para lastimar. Ahora, ¿qué tipo de actos son los que se tipifican, que se cometen utilizando a los hijos para dañar a las madres? Por ejemplo, sacarlos del hogar, utilizarlos, inventar situaciones falsas, buscar cambiarlos y buscar cambiarles el sentido del amor hacia la madre, utilizarlos para que insulten o que dañen ellos mismos a la madre, influenciarlos de una forma dolosa, todo eso, incluso hasta retener recursos alimentarios y no darlos a la familia, todo eso se considera también violencia vicaria. Esta violencia ya está tipificada en muchas entidades federativas, las voy a nombrar y además aplaudir que ellos ya hicieron esa tarea y les quiero decir que faltan muchísimos estados, muchísimas entidades federativas, por ejemplo, Puebla, Hidalgo, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí y Estado de México ya tienen tipificado este delito de violencia vicaria. Faltan muchísimas otras entidades federativas y nosotros vamos a estar dándoles seguimiento para que puedan hacer su trabajo en los congresos locales, las diputadas y los diputados. En realidad es un trabajo que se discutió muchísimo, sabemos que hay muchas resistencias, por supuesto que hay resistencias, porque ha pasado durante años que ya el fenómeno de la violencia lo ven con mucha naturalidad hacia las mujeres y además utilizando los hijos. Entonces eso ya no puede ser, ya es un delito, hay que decirlo y tiene consecuencias y consecuencias graves. Ya está aprobada en la Cámara de Diputados, ya tiene que ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Urge que eso se publique por parte del Ejecutivo.